Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve, es por un tema puntual. Es hacia el Presidente de la Nación y el Poder Ejecutivo, por el decreto del 10 de mayo del 2019, el decreto 343 barra 19. Por este decreto, el Presidente de la Nación deroga la posibilidad de la elección de candidatos al Parla Sur en forma directa. Esta decisión de impedir la elección directa de los candidatos al Parla Sur, señor Presidente, tiene una cantidad enorme de atentados contra la Constitución Nacional y contra este cuerpo, creo que debiera ser el cuerpo en su conjunto el que se manifieste contra esta decisión, porque de hecho en un decreto deroga una ley, la ley 27.120, que fija la elección directa y obligatoria de los integrantes del Parla Sur. El Partido Justicialista ha apelado esta medida y la jueza Servini de Cubría justamente ha dicho que quien tiene que tener intervención en este tema es el Congreso de la Nación y ha combinado al Poder Ejecutivo a que lo haga. Quiero decirle que la inconstitucionalidad de este decreto tiene que ver con el artículo 99, porque impide que se legisle a través de decretos sobre temas electorales. Tiene que ver también, señor Presidente, con que se modifica el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, que también está aprobado por este Congreso. Se violan los incisos 22 y 24 del artículo 75 de la Constitución Nacional, ya que a través de un acto del Poder Ejecutivo se suplende la aplicación de normas de un tratado internacional y el tratado internacional ha sido aprobado también a través de este Congreso. Al mismo tiempo, se basa como elemento fundamental en suspender un protocolo por un acto que han firmado los cancilleres de los distintos países. Según la jurisprudencia del Tribunal Permanente de Revisión, el artículo 41 del protocolo de Europreto establece el principio de jerarquía normativa del derecho del Mercosur, en virtud del cual los protocolos no pueden ser derogados, modificados o suspendidos por decisiones del Consejo del Mercado Común. Y por último, se afecta el derecho de los partidos políticos a presentar candidatos y candidatas a cargos electivos, y el derecho de nuestro pueblo a poderlos elegir. Hay que decir, señor Presidente, que desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, estamos ante una barbaridad enorme que seguramente tendrá que ser revertida. Pero lo que esconde este decreto en última instancia, y lo que desconde esta derogación de la posibilidad de elegir candidatos para el organismo que tiene como objetivo una legislación común de los países del Mercosur, es el interés que este gobierno tiene en destruir todos los mecanismos que tienen que ver con la integración regional. Mira solamente las relaciones bilaterales con los países centrales y desprecia la relación con los países hermanos. Lo hemos visto en la inactividad y prácticamente destrucción de la UNASUR, lo hemos visto en la inactividad y prácticamente destrucción de la CELAC, lo vemos también constantemente en la subestimación del Mercosur y en particular del Parlasur. Quiero decir para terminar que vengo de la reunión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas donde acompañamos al Canciller de la Nación junto con integrantes de otras bancadas para pedir una vez más que el Reino Unido acuerde con la resolución 2075 para el diálogo conjunto. Lo hemos hecho realmente desde una perspectiva de concebir que los intereses nacionales y el interés de Malvinas están por encima de todos los intereses particulares y los intereses partidarios y que es una política de Estado. Pero lo que quería señalar, señor Presidente, es que lo que uno ve en el concierto de las naciones es que hablaron más de 20 países de América Latina para defender a la Argentina. Que quienes están al lado nuestro fueron la CELAC, fue el Mercosur, fueron las organizaciones que representan a nuestros países, también lo hizo China, también lo hizo Rusia, también lo hicieron países de otros continentes. Pero cuando los necesitamos están nuestros hermanos latinoamericanos. Y en este caso el decreto del señor Presidente da la espalda a la integración regional y genera las condiciones para que no nos tengan confianza nuestros países de América Latina, que uno tras otro, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, dijeron que las Malvinas son argentinas. Señalo el caso de Costa Rica que había perdido el discurso el embajador y dijo, bueno, no tengo el discurso acá, pero solamente quiero decir unas cosas, las Malvinas son argentinas. Si nosotros le damos la espalda a los países de la región, si no trabajamos por la integración, como no lo está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, con este tipo de medidas vamos a quedar aislados y no vamos a estar acompañados. Por eso, señor Presidente, planteamos esta cuestión de privilegio. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.